En nuestro planeta existen misterios inexplicables que incluso pasando muchos años no pueden encontrar su procedencia. Hasta el día de hoy siguen apareciendo en la red videos increíbles de eventos inexplicables. En este nuevo top presentaremos 5 increíbles sucesos captados en cámara. 5. Un hombre que se encontraba en el bosque pudo grabar esta extraña figura oscura que al parecer lo observaba. Sin hacer ningún sonido y movimiento, luego de algunos minutos el hombre tuvo que abandonar la zona por miedo de esta extraña figura que se encontraba observándolo todo el tiempo. Número 4. Durante una transmisión en vivo en un canal de televisión pudieron verse dos extraños objetos que se movían en el cielo durante una tormenta. Los objetos realizan unos movimientos inteligentes y además se puede apreciar como si dispararan una especie de luz. Muy difícil que sean helicópteros por la forma que se mueven en el cielo. Número 3. Una persona que se encontraba en el campo pudo grabar una extraña figura blanca desplazándose en el camino rápidamente y a la vez dar un salto para luego desaparecer. Algunos creen que esto habría sido una simple bolsa de basura, aunque otros escépticos creen que es un fantasma. Número 2. Este video fue grabado en la nieve. Las dos personas que están en este lugar tenebroso escuchan y videograban unos aterradores sonidos que vienen de algún lugar del bosque. ¿Habrá sido el grito del Bigfoot? ¿Usted qué cree? Número 1. En Francia en una autopista graban el momento exacto que una moto se desplaza en la carretera sin su motociclista. La moto en ningún momento pierde el control y cae al suelo como si tuviera al mismísimo hombre invisible montándola. etc. ¡Gracias!